Al parecer el sistema de pago Integra 2 sigue fallando. Este martes la Asociación Nacional de Educadores presentó tres denuncias. Una se debe a que cerca de 20 mujeres quienes fueron incapacitadas por licencia de maternidad durante el 2014 se les está rebajando el aguinaldo. Estamos hablando de que ya solo el viernes recibimos 20 casos de compañeras con licencia de maternidad, la cual en el mes de junio les van a rebajar si ellas no presentan documentos específicos que les están solicitando. El segundo caso se debe a que más de 50 incapacitados permanentemente no han recibido pensión porque el sistema registra faltante de cuotas. Cuando el compañero está incapacitado permanentemente no recibe salario sino subsidio, entonces Integra prácticamente no le permite el pago de esa cuota. La mala calidad de las capacitaciones de planes y programas que reciben los docentes es otra de las molestias del sindicato. Si el Ministerio de Educación sigue haciendo oídos sordos, a nuestras peticiones ya nosotros estamos preparando a los compañeros y compañeras de todo el sector nacional, como ustedes saben, Andes es el sindicato más grande de Costa Rica. Nosotros tenemos representación en cada una de las escuelas y centros de secundaria de este país. Así que si los compañeros nos dicen que tenemos que hacer un movimiento en defensa de los compañeros incapacitados y en defensa de los programas y planes de estudio, así lo haremos. La ANDE le da tiempo al Ministerio de Educación Pública para que antes del 15 de mayo les den una respuesta.